Yo tengo tantas arpanas que no las puedo contar En el valle, en la montaña, en la palpa o en el mar Cada cual con sus trabajos, con sus sueños Cada cual con la esperanza delante, con los recuerdos detrás Yo tengo tantas arpanas que no las puedo contar Gente de mano caliente, por eso no de la amistad Con un lloro pa' llorarlo, con un rezo pa' rezar Con un horizonte abierto que siempre está más allá Y esa fuerza pa' buscarlo, con tesor y voluntad Cuando parece más cerca, es cuando se aleja más Yo tengo tantas arpanas que no las puedo contar Y si seguimos andando, curtidas de soledad Nos perdemos por el mundo, nos volvemos a encontrar Y así nos reconocemos, por el lejano mirar Por las coplas que mordemos, semillas de inmensidad Y así seguimos andando, curtidas de soledad Y en nosotras nuestras muertas Pa' que nadie quede atrás Yo tengo tantas hermanas Que no las puedo contar Y una novia muy hermosa Que se llama libertad De la mano muy hermosa Que no las puedo contar Que no las puedo contar Y una novia muy hermosa Que no las puedo contar Gracias por ver el video.